Dios te bendiga, Dios te guarde. En una ocasión dijo Esther, para esta hora he llegado. ¿Qué te quiero decir? Hay un momento determinado en el cual tú tienes que hacer una acción enviada por Dios. Hazlo, porque si tú no lo haces, Dios levantará a otra persona que lo haga. Así que, por favor, haz la visión y la voluntad de lo que Dios te envió a hacer. No temas, porque Dios está contigo. Bendiciones.